Aprende a controlar el tiempo y las emociones cuando el chico no responde los mensajes, a pesar de tener una relación de pareja de mucho tiempo. Le escribes y el chico no responde los mensajes, entonces empiezas a sentir que la ansiedad aumenta y no sabes por qué. No sabes qué hacer. Es una situación que se torna problemática y, según sean las reacciones, puede empeorar. Hay que ser muy precavidas antes de actuar, más aún si estás segura de que los lee. Pero deciden no responder. Es posible que dudes de las verdaderas razones. Sin embargo, más allá de eso, hay que tener mucho cuidado. Una mala jugada podría hacer perder el contacto para siempre. No responde los mensajes, ¿qué debo hacer? En ningún momento hay que permitir que la ansiedad le gane a la razón. Si el chico no responde a los mensajes, sus motivos tendrá para ello. Hay que evitar desesperarse, adelantarse a sacar conclusiones y actuar con calma e inteligencia. 1. No insistir hasta aburrir. A pesar del deseo inmediato de obtener una respuesta, enviar más mensajes no ayudará en nada. Quizá esté ocupado, se encuentre hablando con alguien más o simplemente no tenga ganas de conversar. Insistir puede ser interpretado como falta de respeto a su decisión o como una manera de hacer presión que genera incomodidad. En otros casos, puede que el chico se plantee no volver a responder más. No reprochar de más. Te encuentras irritada porque no suena la alerta de un mensaje y envías una lista de reproches por su ingrata actitud. Este es un error, solo provocará mayor alejamiento. A ningún chico le gusta sentirse aprisionado por las necesidades emocionales de sus parejas. Hay que actuar como si nada sucediera y mejor enfocarte en tu felicidad. En todo caso, podemos aprovechar ese tiempo libre en otras ocupaciones para no caer en la tentación de llamarlo. 3. Cuidado con la imaginación. Comenzar a imaginar todos los motivos por los cuales no responde los mensajes no es saludable. No es cuestión de dudar en primera instancia que está con otra persona o perdiendo el interés. A veces las personas necesitan tener su propio espacio y tiempo a solas o en otras actividades. Así las cosas. Es mejor esperar hasta que las cosas se puedan hablar. 4. Seguridad y autonomía. Pasado un día, como mínimo, pueden volver a intentar con un único mensaje, un simple saludo. Hola, ¿cómo están tus cosas? Es una muestra de que lo recuerdas, pero no que estás desesperada. A los hombres les gustan las mujeres seguras de sí mismas e independientes. Si los acosan con dudas sobre su forma de actuar, lo más probable es que consideren que no les conviene continuar con el contacto. 5. Termina la comunicación. ¿Tras varios días mantienes su manera de actuar y no da señales de vida? Entonces es momento de frenar. Pasa página y no pierdas más tiempo a la espera de alguien que no lo merece. La vida continúa y existen muchos chicos para tener relaciones maduras y divertidas. Este definitivamente ha decidido cortar el vínculo, aunque no tenga el valor de decirlo de frente. ¿Qué hacer si responde solo alguna vez? Cuando el chico no responde los mensajes, sino en los momentos en los que está aburrido cada tanto, está claro que la otra persona no es su primera opción. En esos casos, lo mejor es no continuar con el contacto y seguir adelante. De lo contrario, si cada vez que él lo desea, se quedan hablando hasta que decide desaparecer nuevamente, no tomarán en serio el contacto. Conclusión. Si el chico no responde los mensajes sin motivo aparente que se lo impida, es que no tiene aún un interés tan grande en la relación. Por lo tanto, hay que ser más inteligente y no quedar pegadas al celular en espera de una respuesta. Procura seguir tu vida, subir a las redes las publicaciones más divertidas y los estados más felices para que vea que estás muy bien, pero sin indirectas. Entre menos persigas a un hombre, más querrá estar contigo. Y ellos buscan chicas que no los presionen, los controlen ni dependan de su presencia para vivir. Gracias por ver el video.